Los delincuentes que durante la temporada decembrina se mantienen activos cometiendo sus fechorías asaltaron la noche de este jueves el reconocido acordeonero Juancho de la Espriella cuando éste se disponía a ingresar a un hotel ubicado al norte de Barranquilla. El hecho fue confirmado por el manager de la agrupación musical Los de Juancho que lidera el acordeonero. Él iba llegando al hotel y lo encañonaron. Fue un momento angustioso porque iba con su esposa y sus dos niños. Él estaba muy alterado. Iba llegando al parqueadero del hotel y se le llevaron celulares, objetos personales, dinero y un maletín. Lo dejaron sin tarjetas y sin papeles. Juan Carlos García, manager de la agrupación Contoque de la Espriella, que ha trabajado con Peter Manjarres, Diomedes Díaz, Silvestre Dangón, Martín Elías y el Mono Sableta, se encuentra preocupado porque debía resolver muchos aspectos laborales y ahora incomunicado e indocumentado. Es poco lo que puede hacer. Es lamentable que esto ocurra. Las autoridades deben estar alerta porque a cualquiera le puede pasar, no solo una figura como Juancho dijo. Su excompañero, Peter Manjarres, a través de Twitter, se pronunció alertando a la Policía Nacional por lo ocurrido con De la Espriella. Las autoridades adelantan la investigación del caso en procura de dar con el paradero de los delincuentes y recuperar los elementos hurtados al acordeonero. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.